¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. 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 ¡Oh! ¡De baile! ¡Papati! ¡Papati! ¡Gracias! 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 Este les llave fue en igual ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver más a la porra de Lipe. Vamos a ver más a la porra de Lipe. Si ustedes pueden ver, es como al canal de Lipe, donde lo gusta www.interechannel.com y a través de nuestra página de nuestro colegio www.interechannel.com y a los chicos de mi putear para la nueva campaña. Así que, ¿qué les parece si ya damos la bienvenida? Vamos a ver una bulla si no nos salen los candidatas. Vamos a ver... ¡Abuya! ¡Ahora sí, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Regreso, regreso, regreso! ¡Vamos otra vez! ¡Eso, hombre! Esos 25 años, ustedes no se pueden quedar ahí apagaditos porque estamos celebrando algo grande. Hay muchas gracias para todos ustedes. Ahora, los Jutiapalecos tienen su propia página de internet. www.mijutiapa.com www.mijutiapa.com Descubre lo bello, lo grande y lo bueno de nuestro departamento. Lugares turísticos, historia de los municipios, deportes, cultura, noticias, comercios, música, videos, medios de comunicación, su gente, enlaces, actualizaciones diarias y además podrás publicar tu información. Ingresa a www.mijutiapa.com Un proyecto 100% Jutiapaneco www.mijutiapa.com www.mijutiapa.com www.mijutiapaneco.com www.mijutiapaneco.com www.mijutiapaneco.com